Ven conmigo el destino, un cambio Con un rezo mío, un amor Si lo que sentimos es hoy Te deseo sin ninguna condición Y será que solo estés Un alma que vendrá Sin dejar que algo empiece en realidad Condicionar lo bello, algo estructural Guardaré conmigo tu calor Te deseo sin ninguna condición Y seré sutilmente acodejado en un espiral Que no detecte entre principio ni final Y solo girará siempre para girar Wow 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 Que viviré el desastre permanente de enterrar Y creer que no recuerdo cómo hallarte Esclavizarnos cuando tus caprichos hablen Y al final sembraré las consecuencias de adorarte Para que un día te coseche y pueda usarte En mil recetas que enamoren a tu alguien Ven conmigo al destino Campeón Esclavizarnos cuando tus caprichos hablen